Aleluya El salmista decía Anhela mi alma Anhela mi alma Y aún Ardientemente desea Los atrios de Jehová No sé cuántos han deseado Pregunto cuántos han deseado Estar en los atrios de Jehová Chama, soja, ale, mashem Mi corazón y mi carne Cantan al Dios vivo Aleluya Gózate en la presencia del Señor Esta es mi noche Esta es mi noche Yo recibo de su presencia Recibo de su Espíritu Santo Amashem, soa, alaya Urre, shem, soa Clama, pueblo Clama, iglesia del Señor Dios responde al que clama O Dios viene a su presencia del Señor Y ya hay mucha en la matriz En el tiempo de aflicción Se dio nuestra salvación Oh, Dios viene a su presencia del Señor Si puedes confiar en medio de tus problemas, Dios te dirá Tu ojos verán al rey, tu ojos verán al rey, tu ojos verán al rey, en su hermosura Tu ojos verán al rey, tu ojos verán al rey, tu ojos verán al rey, en su hermosura Oh, Dios va, día y noche la mañana, en el tiempo de aflicción, sé tu nuestra salvación Oh, Dios va, día y noche la mañana, en el tiempo de aflicción, sé tu nuestra salvación Ya son los últimos tiempos, y Cristo a la muerte está Si puedes confiar en medio de tus problemas, Dios te dirá Oye, si puedes confiar en medio de tus problemas, Dios te dirá Tu ojos verán al rey, tu ojos verán al rey, tu ojos verán al rey, en su hermosura Tu ojos verán al rey, tú ojos verán al rey, en su hermosura Tu ojos verán al rey, tu ojos verán al rey, en su hermosura Se siente el son, se siente el son, se siente el son de la trompeta final. Se siente el son, se siente el son, se siente el son de la trompeta final. Yo sé que Cristo, yo sé que Cristo pronto vendrá y a su iglesia la llevará. Cuando suene la trompeta final, yo sé que Cristo pronto vendrá y a su iglesia la llevará. Cuando suene la trompeta final, se siente el son, se siente el son de la trompeta final. Se siente el son, se siente el son, se siente el son de la trompeta final. Yo sé que Cristo pronto vendrá y a su iglesia la llevará. Cuando suene la trompeta final, yo sé que Cristo pronto vendrá y a su iglesia la llevará. Cuando suene la trompeta final, yo sé que Cristo pronto vendrá y a su iglesia la llevará. Cuando suene la trompeta final. Oh, Dios te consuela en esta noche, Dios te alienta en esta noche. Vamos escalando peldaños, vamos mirando la cruz. Sigamos el camino a costo, con Cristo es mucho mejor. Sigamos escalando peldaños, sigamos mirando la cruz. Sigamos el camino a costo, con Cristo es mucho mejor. Ya viene, ya viene la recompensa. Ya no. Ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. ¿Cuántas veces? Ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa. Ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Él es grande. Él es grande. Él es grande. Él es grande. ¡Alávelo! ¡Alávelo en esta noche! ¡Gracias y maravillosas son tus sombras, Señor Dios Todopoderoso! ¡Juntos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos! ¡Rey de los Santos! ¡Rey de los Santos! ¡Aleluya, Rey! 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 ¡Y el luz de terreno, Señor! ¡Y glorificará tu nombre! ¡Fue solo! ¡Fue solo tú! ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Ven la gracia, Rey! ¡Ven la gracia, Rey! ¡Ven la gracia, Rey! ¡Aleluya, Rey! Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya ¡Gerusalén! ¡Gerusalén! ¡Qué bonita eres! ¡Caller de oro! ¡Mar de cristal! ¡Gerusalén! ¡Qué bonita eres! ¡Caller de oro! ¡Mar de cristal! ¡Por esas calles yo voy a caminar! ¡Caller de oro! ¡Mar de cristal! ¡Gerusalén! ¡Qué bonita eres! ¡Caller de oro! ¡Mar de cristal! ¡Gerusalén! ¡Qué bonita eres! ¡Caller de oro! ¡Mar de cristal! ¡Por esas calles yo voy a caminar! ¡Caller de oro! ¡Mar de cristal! ¡Por esas calles yo voy a caminar! ¡Caller de oro! ¡Mar de cristal! ¡Por esas calles yo voy a caminar! ¡Caller de oro! ¡Mar de cristal! ¡Halleluya! 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 ¡Levante su voz! ¡Levante su voz! ¡Chama! ¡Soja! ¡Dema! ¡Shema! ¡Soja! ¡Hama! ¡Hora! ¡Saya! ¡Oh gloria! ¡Estamos en guerra! ¡En una batalla! ¡El diablo ha querido destruirnos! ¡Nuestra familia! ¡Nuestros hogares! ¡Nuestra salud! ¡Pero aquí está la obra en victoria! ¡Cuánto dicen amén! ¡Cuánto dicen amén! ¡Diga estoy en victoria! ¡Estoy en victoria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aunque el diablo no quiera! ¡Aleluya! ¡Oh y Sh Telesur! ¡Gurimisha! ¡Oh! ¿Aunque el enemigo? ¡Se levante contra mí! Diga yo marcharé Yo marcharé Yo marcharé Aunque tengan luchas, pruebas y tribulaciones Yo llegaré Díganlo con fe Yo llegaré Otra vez Aunque el enemigo Díganlo fuerte Se levante contra mí Yo marcharé Yo marcharé Aunque vengan luchas, pruebas y tribulaciones Aleluya Aleluya Yo llegaré Yo llegaré Yo llegaré Yo enfrentaré Yo le reprendo satanás en el nombre de Jesús Porque no tienes parte ni suerte conmigo Yo te respeto, Satanás, en el nombre de Jesús Porque no tienes parte ni suerte conmigo Y hoy marcharé Yo llegaré, yo llegaré Y no me vencerá Yo llegaré, yo llegaré Yo llegaré y no me vencerá Yo llegaré, yo llegaré Yo llegaré, yo llegaré Yo llegaré y no me vencerá Dilo, dilo, dilo Yo llegaré y no me vencerá Yo llegaré y no me vencerá Yo llegaré, yo llegaré Yo llegaré y no me vencerá Yo llegaré y no me vencerá Yo llegaré y no me vencerá Dilo, dilo Aunque el enemigo se levante contra mí Yo llegaré, yo marcharé Aunque venga lucha, pruebas y tribunaciones Yo marcharé, yo marcharé Yo te respeto, Satanás, en el nombre de Jesús Porque no tienes parte ni suerte conmigo Dilo, yo te respeto, Satanás, en el nombre de Jesús Sier enseña, en el nombre de Dios Música, ¡Noró! Yo llegaré, yo llegaré Sierva, yo llegaré ¡Oh! ¡Tienes a lo que será! ¡Tienes que llegaré! ¡Oh! ¡Decime! ¡Decime fuerza! ¡Decime fuerza! ¡Decime el espíritu falso! ¡Decime fuego! ¡Decime poder! ¡Decime! ¡Decime! ¡Esta cámara acá! ¡Chiqui! ¡Oh ya! ¡Chiqui! 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 ¡Decime! 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 Y no vencerá, y no vencerá Oh, oh, y no vencerá Oh, y no vencerá Yo llegaré, llegaré Y no vencerá, llegaré Y llegaré Yo llegaré Y no vencerá, y no vencerá Yo llegaré Y no vencerá Yo llegaré Y no vencerá Yo llegaré Llego fuego Llegaré, llegaré Viva el serán ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chavi! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Chavi! ¡Vamos! ¡Chuchuchuchu de mí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chachuri! ¡Me está llenando! ¡Me está avisando! ¡Vengo al fuego! ¡Vengo al fuego! ¡Vengo al fuego! ¡Fuego quiere la iglesia! ¡Fuego necesita la iglesia! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Aleluya! ¡Fuego! ¡Vamos! 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 ¡Fuego necesita la iglesia! ¡Fuego necesita la iglesia! ¡Suscríbete!